Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos haciendo nuestro live del Museo Interactivo Mirador, pero con varias sorpresas. Y la primera es que, fíjense, esto es real. Estamos transmitiendo desde el mismo museo. ¿Se ven? Ahí está el bandera. Hola, hola. Nos encontramos en la sala de electromagnetismo porque el día de hoy vamos a tener una ocasión especial porque tenemos un lanzamiento, una suerte de avant-premier. Vamos a mostrarles un video en el que estuvimos trabajando con el Núcleo Milenio de Metamateriales, para lo cual vamos a invitar a un gran científico muy interesante, muy simpático también, y con el que vamos a pasar un buen rato conversando. Para conocer un poco de lo que él trabaja. Él trabaja en algo que se llama metamateriales. El solo nombre ya es muy interesante y da para muchas preguntas. Así que el día de hoy vamos a estar con Bruno Grossi. Él es biólogo, es doctor en biología evolutiva. Bueno, ahí él nos va a contar un poco más los detalles. Y yo quiero leerles a ustedes la descripción que él tiene en su Instagram. Él se describe a sí mismo como científico, inventor, profesor, escritor, creador de memes, conductor de TV y astronauta. Dice que eso todavía no, es lo único que le falta. Así que vamos a conversar ahora con Bruno sobre este proyecto y ese trabajo en conjunto que hicimos con el Núcleo de Metamateriales. Vamos a darle la bienvenida. Hola Bruno. Ah, te lo creíste, pensaste que estaba pegado. ¡Malvado! Todo el mundo pensaba que estaba pegado, pero yo lo hago muy bien. Perfecto. Me asustaste, malvado. Me sale excelente, perfecto. Cuando los alumnos me hacen preguntas y yo no sé respuestas, digo, muy buena pregunta. La respuesta es, le echo la copa a algún sistema de conexión y todo, y después hago así, con el otro dedo se va pasando, y le pongo, oh, y escape. Y me arranco. Ya, ¿cuál fue tu pregunta? Hola a todos. Bienvenido. Ojalá que lo pasen súper bien en esta BAM Premier, imagínense que estamos con una alfombra roja, y que más o menos lo estamos porque están ustedes en el MIM, como por primera vez, ¿hace cuánto que está ahí adentro del MIM? Bien, nosotros seguimos haciendo teletrabajo, pero hay varios funcionarios que ya han vuelto, pero esto hace una semana, dos semanas, no mucho más. Estamos trabajando para nuestra reapertura, así que muy atentos todos. Juan, todos atentos, ¿no tenemos fecha tentativa cuando el cliente empieza a comprar entradas a internet online, me imagino? Se viene, se viene muy pronto, y tiene que ver en el fondo con las fases, con las fases de la Comuna de La Granja, así que estamos ahí atentos, ya trabajando para dar la bienvenida a los visitantes cuando quieran volver, y yo por lo menos ya ahora puedo estar acá en la sala de electromagnetismo, así que vamos dándole la bienvenida a todos los que están... Ah, por eso tenía el pelo como parado. ¿Ah? No, no es en la humedad. Sí, no me puse mi antifreeze hoy día, lo olvidé. ¿El antifreeze? Pues si estáis en la sala de electromagnetismo tenés que ponerte el antifreeze. Exacto, sí. Bueno, les doy la bienvenida a todos, entonces hoy día estamos con Bruno, porque vamos a conversar un poco de su trabajo en torno a los metamateriales, vamos a conocer un poco de él, se van a dar cuenta que es muy entretenido conversar con él, y de qué se trata un poco el video de lo que vamos a mostrar en un rato. Ya, pues, empecemos, pues. ¿Por dónde empezamos, pues? Partamos entonces por, lo más importante, lo que queremos contar nosotros sobre los metamateriales. Suena como a metamorfo o algo así, pero metamateriales. Para que la gente que está medio perdida, a mí me gusta pensarlo más, aunque a mí me gusta más Marvel, debo decir, hay otro que son los DC, ¿ah? Y los DC, los del otro mundo, le llaman a los humanos que tienen como poderes, le dicen metahumanos, porque es como más allá de los humanos. Entonces, todo lo que son cuando uno hablamos de metamateriales, en realidad hablamos como más allá de los materiales. Y la razón es un poquito simple, porque no habla de los materiales en sí, o sea, algo puede estar hecho de goma, de cemento, de metal, esos son los materiales. Pero los metamateriales no hablan de qué están compuestos químicamente los materiales, sino cómo yo hago una estructura dentro con un material determinado, y ese material ahora se comporta de una manera rara. Es raro. Todo lo que vamos a ver es raro. Está en pañales. Vamos a ver, vamos a especular algunas cosas de lo que puede pasar en el futuro sobre los metamateriales, lo que estamos haciendo nosotros en el Núcleo Milenio de Metamateriales. Pero todo esto está como en pañales. Ahora, antes de que tú me preguntes nada, yo me voy a adelantar a ti, y te voy a contar un poco cómo empezó esto de los metamateriales en la vida. ¿Te parece? Me parece excelente, muchas gracias. Hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Cuando yo todavía no nacía así de atrás. Pero no, fue como en los 60, a un físico se le ocurrió que podrían existir algunos materiales que en la naturaleza no existen, pero que teóricamente podrían existir. Como por ejemplo, algunos materiales que los índices de refracción fueran negativos. No sé si usted ha agarrado una cuchara y la meten al agua, la cuchara se quiebra. ¿No es cierto? Como que uno ve que la cuchara se quiebra. Dime que sí, vos pames, o no me estáis escuchando. Entonces agarráis un vaso, poní una cuchara, la metí adentro, y pum, veis que se quiebró la cuchara. Pero igual mantiene esa dirección, o sea, está la cuchara para allá, está el agua, y pum, se quiebra y está para allá. Y eso tiene que ver con los índices de refracción, que no nos vamos a meter. Pero todos los índices de refracción son como positivos. Pero él dijo, si existiera un índice de refracción negativo, que no está en la naturaleza, nosotros podríamos ver que la cuchara es así, y la cuchara se doblaría para el otro lado. Y todo, so, so what? ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál sería el tema? Es que si eso fuese, y lo lográramos hacer, había una cantidad de cosas nuevas, interesantes que hacer, entre ellas, una capa Harry Potter de invisibilidad. Entonces uno podría tener un escudo, un shield así, y yo pum, y miro para atrás. Lo cual hace tiempo que como queremos ese como escudo de invisibilidad, ¿no es cierto? El avión de la mujer maravilla, por ejemplo. El avión de la mujer maravilla. Pero que de hecho en la película no, el de C de hecho, no sale, en la 1 al menos no sale. No, no sale. En la 2 no sabe, ¿no sabemos? No, no sabemos, porque va a seguir como en la época pasada. Lo bueno es que sea invisible, lo bueno es que si fuera invisible con metamateriales, la mujer maravilla no se vería, porque la mujer maravilla en los muros animales se veía, entonces era raro, era como, volaba sentado, vuela así, ella vuela así. Bueno, ya, entonces si es que llegase a existir este material, se podrían hacer muchas cosas nuevas, y se quedó ahí como en la parte teórica, hasta en 1990 y algo, unos rusos empezaron a jugar, y lograron crear estos índices de relación negativo a cosas que nosotros no invisibilizaron nada, con ondas de luz, pero que no son de los espectros visibles, son con microondas. Es como que empezaron a hacerlo, pero muy de a poquito, como todas las ciencias básicas, la gente que está mirando no se empieza al tiro con todo lo que uno quiere pensar en un futuro, y todo lo que les voy a mostrar ahora está todo en pañales. Entonces se abrió un espacio en que podían existir estos metamateriales que no existían, y se podían crear, y los creaba el hombre, no estaba en la naturaleza, y empezó a generar una pequeña puertita para abrir para un futuro inexplorado. Ya, perfecto. Esos son los metamateriales sin apellido, los metamateriales. Entonces ustedes pueden buscar en Google, porque todos están buscando ahí los metamateriales, y en general los metamateriales a secas tienen que ver con esto que tiene que ver con el electromagnetismo, y el electromagnetismo es luz, ¿no es cierto? Y nosotros vemos luz, y por eso estamos en ese mismo lugar de... ¿Y qué es lo que tenía atrás? ¿Una bola de qué? ¿Una bola de Faraday? ¿O qué? Ah, no, no, pensé que era la bola. Sí, no, hace como una jaula, pero esa es como de ambientación, en el fondo, la idea de hacer esta sala como en ese sentido. Y también atrás tengo el Van de Graaff, para los que lo conocen, el cual se también hace que se pongan los pelos de punta. Y por ese lado, mirando el magnetismo. Eso. ¿Qué nos puedes contar respecto de posibilidades con los metamateriales? ¿Cómo es algo nuevo? Ah, no, no, antes de que tú me preguntes eso te voy a contar otra cosa, porque nosotros en el Núcleo Milenio, nosotros no estamos haciendo nada de lo que te acabo de decir. Entonces, ¿pero cómo? ¿Le estoy contando la historia? ¿Por qué alguien por ahí dijo, bueno, si la luz se comporta como partícula onda, una cosa muy rara, y ahí la vemos como una onda, nosotros podemos ver cosas como onda, como propagación de onda, como el sonido, que el sonido es que yo muevo el aire y el aire se mueve, propago la onda y el tímpano me hace así, y el cerebro me dice, estoy escuchando música. Entonces, si podemos entender que, si podemos controlar las ondas electromagnéticas, que son potones, que son como ondas, ¿por qué no ver también la propagación de sonido? Sonido, el pajarito que acaba de sonar afuera que ustedes no escucharon, y muchas cosas, podríamos controlarlo. Entonces, se generó una nueva área de los metamateriales, que son los metamateriales mecánicos, y en eso sí nosotros estamos trabajando. Entonces, nuestro núcleo, se llama Núcleo Milenio en Metamateriales Mecánicos, y dentro de este núcleo en Metamateriales Mecánicos, me voy a contar la historia y nosotros, es que, ¿cómo define a un metamaterial mecánico ahora? Que sea, además raro. Los metamateriales mecánicos son materiales cuyas deformaciones, cuando yo las deformo, se deforma raramente, y cuando yo las deformo, se deforma raro, ya voy a explicar algún ejemplo, pero no porque esté hecho de algún material, sino porque yo a un material le hice cosas específicas, o les hice hoyos, o uní cositas con cositas, hice resortes con resortes, todo inteligentemente, anteriormente a priori, hice construir una cosa, y ahora, cuando yo aprieto, que es lo que yo le digo, el sanguchito de palta, cuando yo aprieto el sanguchito de palta, la palta sale para los lados, vamos a ver en el video, cuando yo aprieto un globo, el globo sale para los lados, es lo que uno espera de cualquier material, de la misma manera, si yo estiro un chicle o algo, en la mitad se angosta, son cosas, son materiales, pero yo con la misma goma, le hago algunas cosas misteriosas, súper inteligentemente pensadas, que una de las líneas de investigación, están trabajando para tratar de hacerlo antes, después lo creamos, y agarro una silicona, ponte tú, que antes yo la apretaba, y hace sanguchito de palta, ahora yo la aprieto, y la cuestión hace, y se chupa para adentro, eso, eso es muy raro, no se encuentra mucho en la naturaleza, y no obedece, a de qué producto químico, elemento químico está hecho, sino de cómo yo construí, ese metamaterial, ok, entonces nosotros en el núcleo milenio, nos dividimos en tres, porque además que, la gracia de los núcleos milenios, para que ustedes sepan lo que están escuchando, es que los núcleos milenios, juntan gente que no se conoce, y que sea ojalá, de lo más diferente posible, entonces, un físico, agarran un ingeniero, un químico, agarran un biólogo como yo, y nos juntamos, y todos nos juntamos, para una misma misión, eso es lo interesante de los núcleos milenios, más que los otros laboratorios, y otras cosas, los milenios en general, juntan diversas especialidades, disciplinas, y hacen, de estos grupos multidisciplinarios, generan, generan respuestas, y generan investigación, interdisciplinaria, y que en realidad puede llegar a ser transdisciplinaria, y se me ocurre una palabra, metadisciplinaria, ¡ah! bueno, como nosotros, ahora, guarda para ser, mi palabra, metadisciplinario, porque, de hecho, como nosotros, Bruno, nosotros somos un metamuseo, ¿por qué es un metamuseo? porque es más allá de un museo, ¿no es cierto? es más allá de un museo, es como algunos museos, en otros lados del mundo, que en vez de decir, no tocar, dicen, no, no toque, no toque, no toque, hay unos museos que dicen, please, por favor, toque, ese es el museo, el MIM, por ejemplo, donde es, por favor, interactúe, interactúe, es más allá de un museo, entonces, efectivamente, nos están copiando el meta, pero sobre el metadisciplinario, esa es mía, esa es mía, donde tenemos gente, ingenieros, físicos, materiales, tenemos ingenieros mecánicos, tenemos biólogos, y nos dividimos un poco, dentro de lo mismo, todos vamos para el mismo lado, para hacer innovación, pero hay algunos, ponte tú, para mostrarles algunas de las líneas de investigación, que a mí me encanta, voy a dejar la última, la que me gusta mucho más a mí, que es la mía, al final, son tres, son rápidas, una, sobre la propagación, no, vamos por la que menos entiendan, la que menos entiendan, que es para los físicos, ellos, físicos, teóricos, agarran todo lo que les estoy contando yo, los ponen en números, en ecuaciones, en gráficos, que yo desconozco, y trato de entender en las reuniones, y empiezan a entender, cómo poder crear un metamaterial, de la nada, entonces dicen, si yo tengo un material, que se comporta normal así, pero yo empiezo a mover estos puntitos, porque tú, un, 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 puro resort, puro, puro palo agarrado de resortes con elástico, y empiezo a cambiar la longitud de los resortes, con la, con la resistencia a los elásticos, y empiezo a cambiar, se comporta normal hasta que de repente hay un punto crítico que se llama, que se empieza a comportar medio raro, y raro, raro, pum, y después se comporta normal de nuevo, y los físicos empiezan a decir, cómo poder entender cuál es ese punto crítico, y mejor aún, cómo poder usarlo, para lo que nosotros queramos, porque si nosotros agarramos algo, y lo usamos para lo que nosotros queramos, entonces ya estamos haciendo un metamaterial inteligente, cuando ustedes escuchen materiales inteligentes, no es que el material, tú le digas, dos más dos, cuatro, tres por tres, nueve, no, no, no tiene que ver con esa inteligencia, es que en realidad yo agarro el material, y hace lo que yo quiero que haga, y una vez haciendo eso, yo lo puedo considerar inteligente. Una suerte de robot, una cosa así. Por ejemplo, y vamos a hablar de robótica en la línea tres, que es la mía, y que de hecho vamos a ver el video, viene un robot hermoso, por favor, no se puede mover de ahí, si quiere póngale, vaya al baño, ponga, pero tiene que volver, tiene que volver, porque no se puede perder a la metaduga. Oiga, sí, para los que están llegando, para los que están llegando, porque se ha agregado mucha gente, estamos haciendo un live, porque vamos a lanzar un video, que se realizó en colaboración, con el Núcleo Mileno de Metamateriales, de la Universidad de Chile, y nosotros acá en el MIM, también estamos en el museo, nuestro primer live, ya dentro del museo, y estamos con Bruno Grossi, que nos va a presentar también, su trabajo de investigación, el estiólogo, y su investigación en metamateriales, para luego ver este video, y este lanzamiento, así que, para que se vayan uniendo, y entiendan un poco, el contexto de este live. Gracias. Y la gente que está llegando, y recién uniéndose, shame on you, vergüénsese, porque ya eran las 12, así que, no hay cuestiones, se lo perdieron, se lo perdieron. Entonces, como había en estos tres líneas de investigación, en el Núcleo Mileno de Metamateriales, son los físicos que tratan de, y que lo tuve que anotar, porque me gusta como se suena, tratan de buscar los mecanismos fundamentales, que subyacen, al comportamiento, de los metamateriales. Entonces ellos empiezan a tratar de entender, qué pasa atrás, porque yo lo agarro y digo, hago así, se comporta raro, perfecto, y empiezo a hacer robots, yo. Pero ellos tratan de entender antes, cómo, qué tiene que pasar en el metamaterial, cómo los círculos tienen que estar más separados, qué pasa si separo más unos que otros. Esa es la parte teórica de los físicos, que me encantan, y están haciendo papers, y todo obviamente como ciencia básica. Hay otro, que están más los ingenieros mecánicos, que lo que hacen es maravilloso. Porque cuando yo agarro, imagínense, yo pongo, tú, ya, tenemos una puerta, y yo pongo la oreja en la puerta, porque quiero escuchar lo que pasa al otro lado, y tú estás cantando. A ver, Pamela, canta algo. Entonces, ahora hagamos algo más, haz así. Oye, ahí tuvimos un bander, no le gustó, al final te perdiste, o te salió la... Estoy en la adolescencia, entonces me tienden a salir este tipo de sonido. Tengo nódulos, tengo nódulos. Bueno, el asunto es que si yo estoy escuchando, y te escucho atrás, es porque claro, yo voy subiendo la frecuencia, y la puerta vibra más rápido, y yo hago así, y mi cerebro dice, ah, está cantando más alto. Pero si yo agarro la puerta, y la transformo con un metamaterial, le hago diferentes cosas, que no te voy a decir qué, porque son infinitas, y estamos en pañales, y le preguntamos al departamento, entonces los físicos, ¿cómo poder hacer para qué? Y los físicos ya habían hecho todos unos modelos numéricos, en computación, y en... Hay que hacerlo de esta manera. Y ahora la puerta, yo le puedo mover como una especie de alicate, algún pedazo, y ahora la puerta se comporta, se mueve de una manera rara, que ahora yo tú haces así. No, no, no es que ustedes no escucharon, es que lo hice a propósito. Entonces cuando haga así, es que está sonando, o cuando hago así, es que me puse en silencio. Entonces va a ser... Se explica, entonces la puerta dejó pasar algunas frecuencias, y otras no, las filtró. Entonces, para los que digan, ah, ya, pero mucho para qué, bueno, para infinitas cosas, entre ellas, a mí al lado me están construyendo un edificio, y suena... Pero me encanta escuchar al... Al pajarito... ¿Han visto a mi tío Agustín? Me encanta escuchar al chincón. Entonces, pero yo podría eventualmente, si mi ventana es de metamaterial, yo puedo mover en un futuro la ventana, y en vez de escuchar el... Dejo escuchar el... No me gusta esa frecuencia, y veo solamente a la gente trabajando, y escucho perfectamente el... del pajarito. Por ejemplo, ¿te gustó ese ejemplo? Me encantó. Es muy útil. Es muy útil. Va a estar dentro de alguno de los videos. Y otro que me encanta, porque ya que estamos hablando de vibraciones, una de una vibración, una de una vibración, como una ola, una onda, y ustedes en el MIM, ¿tienen algo al respecto? Correcto. ¿Tienen un simulador de qué? Simulador de tsunami. De tsunami. Que tsunami es una tremenda ola, ¿no es cierto? Que viaja por el océano, y que causa mucho daño. Claro. Uno está bajando, haciendo unas cosas muy misteriosas, en el laboratorio, poniéndole unas guías abajo, de la superficie, que eventualmente esta ola, que obviamente se mueve por inercia, al ver esta guía, la guía más el agua más la ola, se transforman todos juntos en un metamaterial, una cosa muy rara, y la onda empieza a seguir a la guía. Entonces, en un futuro, se imagina que viene una tremenda ola, y hay una isla, y así, ¡ah! Y a través de usar los metamateriales, los podemos poner por abajo, y la ola eventualmente se puede separar, y no pasar por la isla, y volver a apuntarse, y mejor aún, puedo hacerle una vuelta en un, ¡uh! 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 No sé si fue tan fuerte, tan pañales, pero al menos llevarme la ola, para algún lado donde yo quiera, llevarme la ola, y ahí hago mucha energía, y tengo una tremenda turbina, que agarra toda esa energía, ¡uh! y la transformo en energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, imagina que en vez de agarrar un tsunami, que destruye una ciudad, agarrar ese tsunami, llevársela a la ciudad, y ponerla en una turbina, para que genere electricidad, forever, para siempre, a esa ciudad, eso es muy interesante, y ese es del grupo, del otro grupo de estudio, pero, vamos a dejar a mi grupo de estudio, al mejor, para el final. ¿Alten, Bruno? No, no, está muy interesante, se agradece que nos entregue siempre, como la aplicación, concreta, y también por la explicación, porque en el fondo, a nosotros nos interesa, poder hacer que esto llegue, a todas las personas, a todas y todos, sin rango de edad, sin ningún tipo de, de prejuicio, ni nada, y en el fondo, demostrar y mostrar, que la ciencia es muy entretenida, y que tampoco tiene límites, acá podemos imaginarnos todo, la imaginación es el límite, en el fondo, así que cuéntanos, qué es lo que están haciendo ustedes, en el team Bruno, el método de Tierra. Eso, grande, que me tiro el plumero solo, ahí estoy con otros dos compañeros, de hecho yo creo que en un futuro, próximo, no sé si próximo, bueno, los futuros científicos que están viendo esto, que se están entusiasmando, ya lo van a saber, pero yo creo que esto se va a hacer, es cosa sabida, se sabe, como se dice, se sabe, de aquí a 10 años, no sé si le van a llamar metamateriales propiamente tal, porque, un paréntesis, los origami, eventualmente también se pueden, de alguna definición, llamar como metamaterial, porque, si tú te fijas ahí, un papel, un papel, el papel no tiene mucha, no tiene mucha función, o un papel yo no lo, yo lo pongo ahí, yo no lo puedo hacer saltar, no lo puedo hacer arrastrarse, no lo puedo hacer volar, no puedo hacer muchas cosas con un papel. O que sostenga algo, por ejemplo. Como, perdón, ¿qué dijiste? Que sostenga algo, que uno pueda poner algo encima, por ejemplo, una estructura o alguna cosa. Ya, claro, para eso sirve, pero ese sería como que, sería el sujeto de, pero, a lo que yo me refiero, es que yo puedo agarrar el papel, y yo doblarlo de una manera que yo no conozco, porque no he hecho origami, y que parece que el origami en japonés, es papel doblado, así que, muy fácil, y yo empiezo a doblarlo, y genero una ranita, por ejemplo, esa ranita que yo la aprieto así, y salta. Entonces, yo puedo tener un papel que antes no saltaba, ahora tiene propiedades de resorte, y otras que eventualmente yo las aprieto, se empiezan a girar, y giran. Entonces, ah, fíjate, de hecho, de ahí vienen, que algunos satélites están utilizando el despliegue de origami, para sacar sus paneles solares, porque es una buena forma de plegarse. Entonces, ¿y de dónde se relaciona el origami con la metamateria? Claro, porque el origami, un papel en sí, no es nada, pero, cuando tú ves algo funcional con un papel, no es porque sea papel, es porque tú hiciste algo con el papel, es más allá que el papel, tenés que haberle puesto inteligencia, y no es aleatorio, porque si lo hacías así, no, bueno, aunque si lo hacías así, sí sirve, ¿para qué? Para caer más rápido. ¿Ah? Cuando uno aprieta, si querés que el papel cargue rápido, lo apretáis nomás, y le quitáis, no acepto mucho ejercicio, y al menos lo hiciste para que haga rápido. Y en el fondo sigue siendo inteligencia, puede parecer más intuitivo, pero también en el fondo requiere un trabajo de... Tenés que meterle cerebro. Exacto. Bueno, en la línea de investigación, que nosotros estamos investigando todos estos metamateriales, y como soy biólogo, me gusta cómo se mueven los animales, cómo corren, saltan, trepan, nadan, vuelan los animales, pero me gustaría usar los metamateriales para crear robots que se parezcan a animales, que se llaman bioinspirados. Esto, para la gente que está siguiéndome muy orgánico, y está concentrado y está tomando nota, y alguien puede hablar, probablemente hay alguien levantando la mano y dice, pero profe, usted dijo que los metamateriales no se encuentran muy seguidos en la naturaleza, entonces, ¿cómo usted va a estar haciendo un animal con metamateriales? muy buena pregunta, y eso es algo que genera un poco resquemor en alguna gente, pero porque los metamateriales no existen en la naturaleza, pero son súper eficientes, entonces yo puedo perfectamente hacer un pescado, un pez, perdón, un pez que se mueva como pez, todo robótico, pero en vez de hecho de musculatura como el pez, hecho de metamateriales, como van a ver la metoruga, y incluso puede ser más eficiente que el pez, pero ¿cómo más eficiente que en la naturaleza? Bueno, lo que pasa es que en la naturaleza no existen los metamateriales, entonces yo puedo usar la estrategia mecánica de un movimiento, si la aleta hace así, voy a usar un metamaterial para que haga esa estrategia, pero para que en global haga que el pescado se mueva, se va a mover como un pez, pero no va a usar músculos, sino que va a usar metamateriales, ese es un lado que me gusta a mí en particular, pero es muy importante también otra línea de investigación, que tiene que ver con... Ahí yo creo que lo está haciendo de verdad, Bruno, si te pierdo, lo que puedes hacer es apagar eso, ya, volviste instantáneamente. Es que vuelvo, voy y me voy. Perfecto. Cuando yo me voy, vuelvo al tiro. Perfecto, aquí estamos, sí, aquí estamos. Uno, dos, tres, cuatro, aplauso. ¿Estamos bien? Estamos, ok. Perfecto. Una de las cosas más importantes, además de usar esto, este que es el lado más bio de los metamateriales, y yo haciendo animales, robots, bioinspirados con metamateriales, también estamos usando, gracias a las impresiones 3D, es hacer metamateriales, pero con elementos que son biocompatibles, o sea que yo me los puedo poner en la piel o en el hueso, y este no te lo rechaza, entonces podemos hacer andamios, los andamios, eso es lo que uno ve en las construcciones, en las construcciones, ¿no es cierto? Que es como para que la gente vaya caminando y construyendo, cuando yo, si me rompo un hueso, yo puedo poner células madres, que son unas células totipotenciales, que pueden hacer hueso, pero si yo las pongo ahí, se caen, las necesito, y se me caen, lo que necesito es tener una especie como de andamios, una malla, y si esa malla está hecha de metamateriales, mientras el hueso crece, crece hacia todos lados, y no en un solo sentido, como sería un material normal, entonces pueden ser muy importantes para hacer andamiajes celulares de células madres, y estamos trabajando además con celulosas, entonces imagínense, imagínense este nombre, tenemos metamateriales, luego metamateriales, luego biometamateriales, siempre mejorando con todo el aspecto, exactamente, así que en eso estamos, todas las líneas trabajando por su lado, pero siempre unidos, así que nos vemos muy seguidos, para saber cómo está cada uno, para que no salgan disparados, y que todos estemos remando para el mismo lado, porque somos un núcleo milenio, así que muy contentos, y ojalá que vean próximamente lo antes posible, el video. Sí, mira, estamos haciendo esta suerte de avant premiere, para nuestros videos, mientras tanto, bueno, un poquito antes de mostrarlo, queremos saber un poco más de ti, bueno, tú eres doctor, ¡Ay no! ¡Qué bien! Doctor en ecología y biología evolutiva, bueno, aquí yo hice mi tarea, yo estuve buscando, me encontré en Wikipedia, un poco de información al respecto sobre ti, estás en Wikipedia, ¿Estoy en Wikipedia? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Suficiente, yo creo que está bien. Tengo tarea, hoy día va a haber, hoy día van a haber ocho páginas. Claro, y quería que nos contaras un poco, tú ganaste en el año 2015, si no mal recuerdo, un Ig Nobel, ¿podrías contarnos un poco qué significa el Ig Nobel, y qué implica, que en verdad es bastante importante, no es menor, y que este año, de hecho, una chilena ganó también el Ig Nobel? Este año, sí. Bueno, el Ig Nobel, además de la palabra que da para controversia, pero el Ig Nobel son premios que entrega entre muchas instituciones, la Universidad de Harvard también, para investigaciones científicas reales, que se publican realmente. financiadas, incluso que tienen apoyo, no es una cosa que uno haga en el fondo por sí solo. Bueno, exactamente, si es de verdad, lo que pasa es que cuando uno, alguien te cuenta el trabajo, lo primero que a ti te genera es hacer reír, te ríes, te ríes, y después te pones a pensar, o sea, first make you laugh, and then make you think, que primero te hacen reír, y después te hacen pensar, esa es como la bajada de los Ig Nobel. Entonces, hay muchos, busquen ustedes, hay muchos, cosa interesante que se entrega, en el Teatro de Sanders, que es un teatro maravilloso en Harvard, yo había estado en Harvard antes, y miraba el teatro, y decía, qué maravilla de teatro, y después cuando lo recibí, y dije, que mire, estamos pasando por el lado del teatro que hoy era ahí, así que estoy más contento de haber estado ahí en ese teatro, y ese año, oh, ya me fui, y entonces, ese año en particular, yo había hecho un experimento, espérate, lo entregan a la Universidad de Harvard, para investigaciones que primero hacen reír, las hacen pensar, ah, y lo entregan, noveles, porque yo tengo un, tengo un cartón, como se llama un diploma, tengo un diploma, y ese diploma está firmado, por cuatro noveles de verdad, noveles de verdad, ahora, no me pregunten cuáles son esos noveles, porque siempre me pregunten, y yo no sé, porque la verdad es que todos se olvidan de quiénes son los noveles, y la gente se acuerda de los Ig Nobel, si esa es la verdad de las cosas, sí, por supuesto, los noveles, los noveles sabemos la importancia de los noveles, porque ayudan a la humanidad, etcétera, pero lo bonito es que yo tengo un papel firmado por cuatro noveles, de economía, biología, medicina, y no me acuerdo qué más, y, felicitándome por mi trabajo, ¿cuál es mi trabajo? se preguntan antes, mi trabajo consistía en tratar de entender, mi trabajo con algunos colegas, de la Universidad de Chile, era tratar de entender cómo se movía un dinosaurio terópodo, que es como una especie de velociraptor, o un tiranosaurio, o cualquiera de esos, porque venían en todos los alabores, hasta un chilesaurus, pero el chilesaurus es un terópodo raro, porque el chilesaurus, para que ustedes sepan, es como el único terópodo vegano, que se conoce hasta hoy, por eso es tan famoso, por eso se viene en la nature, y todo, no creo que sea el único, pero es el primero descubierto, y era un terópodo, caminan dos patas, como todos los demás, todos sus primos, pero él era vegano, así que por eso el chilesaurus es como tan importante, ahora sabes, y lo interesante es que decíamos ya, ¿cómo caminan? ¿habrán diferencias? y una de las diferencias evidentes es la cola, y a mí se me ocurrió, si le cambiábamos el centro de masa, poniéndole una cola artificial, se le puso una mochilita, con una cola hacia atrás, de esta camiseta, a los pollos, le cambié el centro de masa, y los pollos caminaron, como nosotros pensamos, que caminaban los dinosaurios, y así quedó, publicaban la plus one, ustedes pueden ver, busquen en internet, pueden ver un pollo caminando normal, y después un pollo con cola, y ven cómo va caminando, como con la pata, si quieren identificar algo, vean el fe, porque es el primer segmento, como que la pata, hacen zancadas más largas, y eso me hizo ganarme el Ig Nobel de Biología, en el 2015, en la Universidad de Harvard, con un Ig Nobel, porque claro, primero te dicen, uno dice, ¿cachai los chilenos que le pusieron un sopapo a una gallina, y caminó como dinosaurio? ¡Ah! ¡Pero cómo no! Lo que pasa es que los centros de masa, porque el vuelo, además, el centro de masa no podía estar atrás, y me dice, para adelante, para controlar el vuelo, entonces, ¡ay! se redujo la cola, ¡ah! y después te deja pensando, así que conseguía la función, y tanto me lo da. No, y de hecho el centro de masa, es bien interesante, para que estén atentos, próximamente, TV Duca, va a haber, una hora de experimento, y les voy a contar que se trata sobre centro de masa y equilibrio, así que para que estén atentos también, aprovechando de colgarme de eso, los pollos abiertos. Un spoiler, para la gente que está así como, ¡ay! todavía más que el, si se abriera mañana el museo, no haría el spoiler, pero como no se abre mañana, el centro de masa es este lugar donde tú cuelgas un cuerpo, y queda en equilibrio, no lo puedes colgar de diferente manera, pero si lo agarras en el centro de masa, este se queda en equilibrio. Ese es solo un spoiler. Exacto. Espero no haberle matado la sala. No, 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 tiene que ver ahí con una actividad. Pero bueno, muchas gracias a todos los que están, entonces, en nuestras redes sociales, viéndonos a través de este live. Vamos a conocer un poco más sobre Bruno, ¿cierto? Les mencioné... ¿Más todavía? ¿Quieres saber más todavía? ¿Acaso quieren saber de Teropobot? ¿Acaso quieren saber de mi robot dinosaurio? Mira, nos están diciendo que ya es demasiado, necesitamos ver el video, así que Bruno, por favor. Eso, y todo lo que quieras saber de mi Teropobot, búsquelo en internet. Ahora, vámonos al video. ¿De qué se trata el video? Pues eso, haga una presentación breve y ahí yo le hago el clip para que salga el video. No, no, yo presento un video. Por favor, denos el honor, por supuesto. A ver, este es uno de tres videos que hicimos con el MIM, donde tratamos de explicarle a todos ustedes sobre lo que estamos haciendo en el Núcleo Milenio de Metamateriales, mecánicos, suaves e inteligentes. Pero, el primero que tengo que demostrarles es primero decirles, ya, los que ya escucharon todo esto lo van a entender mucho más claramente, ¿de qué se trata un metamaterial mecánico? Eso es lo primero. Y de eso se trata este pequeño video. Pero no sé, se van a quedar un poco con las ganas, pero es lo mismo, porque ahí, ¿puedo contarles que hay otro video después y otro que viene después? ¿O no? No mentira, es solo este. No, evidentemente que viene más porque el video así lo dice. Así que, vamos a ir por parte y esta es la primera parte donde me presento, presentamos un poco los videos y más o menos de qué se tratan los metamateriales mecánicos que estamos trabajando en el Núcleo Milenio, en metamateriales mecánicos. Ya pues, ahí vamos a mostrarles el video. ¿Ahora ya? Sí, se está mostrando. Y supone que no te escuchas. Hola, soy Bruno Grossi, doctor en Biología y científico del Núcleo Milenio en Metamateriales Mecánicos. Y desde aquí, desde el MIM, los invito a hablar de ciencia sorprendente. ¿Te imaginarías construir cosas que desafían? ¿Nuestra intuición? ¿Transformar un simple plástico en algo completamente nuevo solo diseñándolo inteligentemente? Te invito a hablar de materiales nuevos, sorprendentes, diferentes, super materiales o mejor dicho, metamateriales. metamateriales. Un metamaterial es un material convencional que diseñado de forma ingeniosa es capaz de comportarse de forma diferente a lo natural, de forma extraña. En el Núcleo Milenio de Metamateriales estudiamos metamateriales llamados mecánicos, es decir, que tienen propiedades diferentes cuando, por ejemplo, se les estira o se les comprime. Pero no conversemos tanto y veámoslos en acción. Primero, para poder tener una idea de lo que hace un material extraño, veamos entonces qué es lo que pasa con un material normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros aplastamos un globo de esta manera? Se expande, obvio, es lo que nos dice la intuición. Pero si diseñamos un material de forma inteligente, podemos lograr lo inesperado. Por ejemplo, miren qué pasa si comprimimos un sencillo bloque de silicona. Pero si diseñamos un material, si lo pensamos, nuevamente podemos sorprendernos. Raro, ¿no? Pero, ¿cómo poder crear estos materiales? Para tener una pista, podemos echar un vistazo a la naturaleza para inspirarnos. Si miramos a muy pequeña escala y hacemos un zoom, la naturaleza tiende a ser porosa. Y es por eso que los materiales naturales tienden a comportarse extrañamente. No se expanden ni se angostan. Y ahí está la clave. Si diseñamos inteligentemente los poros, si los ubicamos donde queremos que estén, con la forma que queremos que tengan, podemos lograr que hagan lo que nosotros queremos. Podemos crear estos materiales innovadores, con funciones especiales, específicas, inteligentes. Incluso podemos crear los materiales más raros del mundo, superando incluso a la naturaleza. Un ejemplo. Acá tenemos un robot bioinspirado, una oruga de laboratorio, una meta-oruga, que tan solo aplicando aire a cavidades inteligentemente diseñadas, es capaz de transformar un trozo de plástico en un pequeño robot controlado a distancia construido a partir de un metamaterial. El estudiar este tipo de materiales nos puede dar las claves para diseñar un sinnúmero de soluciones tecnológicas que pueden revolucionar al mundo. Pero para hablar de eso, no se pueden perder el próximo capítulo. Y estamos de vuelta. Sí, gracias por avisarnos que se estaba escuchando lo que decíamos. Así que, por suerte, no dijimos nada malo, solo conversando muy amelamente. Sí, bueno, estamos comenzando ya a hacer estas transmisiones de Instagram Live un poco con con un poco más de tecnología y cosas de ese estilo. Así que, espero que les guste el formato que tenemos. Y hablemos un poco del video que les acabamos de presentar. Esperamos que les haya gustado mucho. Nosotros, como equipo MIM, buscamos transmitir en el fondo el trabajo del equipo del núcleo de metamateriales y tratar en el fondo de darle ese toque lúdico, ese toque MIM en el fondo. Así que, a partir de eso, quería preguntarle a Bruno, ¿qué tan importante te parece el humor, el juego, el tratar de entregar el aprendizaje o el conocimiento de esta forma más dinámica, más entretenida? ¿Qué te parece? Lo considero vital. Si nosotros consideramos vital entregar el conocimiento desde el conocimiento científico, al menos, creo que es vital a entregarlo de forma lúdica. Efectivamente, hay otras instancias, hay otras instancias para entregar el conocimiento científico, como es un paper. Nadie se anda riendo en los papers, los papers son los manuscritos que la gente lee, los científicos leemos, pero no es el lugar donde reírse mucho y usar palabras coloquiales, porque son gente muy experta que se lee esos papers muy expertos. Pero para acarrear gente a gente a línea de ciencia de frontera, tenemos que acarrearlos de lugares donde no entienden los papers, sobre todo, además, que en general son en inglés, son difíciles. Así que una buena forma de acarrearlos es a través del humor. Yo siempre me he dado cuenta de mis clases, que yo soy como un nacedor de clases donde enseño como en el asado, me dicen, mis alumnos. Es como estar en el asado conmigo. Porque me di cuenta, y yo cambié, de hecho, porque yo hacía clases más formales, y después en el asado familiar o con los amigos, yo contaba la ciencia, pero un poco más divertida.